Colegio Particular Mixto Japón Presenta Documentando Un día en el cuartel La socialización de los jóvenes es muy importante y fundamental para el desarrollo personal Y lógicamente para la parte emocional y psicológica del joven Y lo que nosotros buscamos siempre con este tipo de actividad es que ellos valoren lo que vale la familia Que sepan y ellos reconozcan que en la vida hay que ganarse las cosas con esfuerzo, sacrificio Y lógicamente pues con respeto y responsabilidad Y eso es lo que estamos haciendo este momento acá con los señores militares Que han tenido la bondad de apoyarnos y ayudarnos Y lógicamente compartir con todos los maestros Y que sepan los padres de familia que siempre estamos preocupados Porque nuestros jóvenes valoren el esfuerzo, el sacrificio que hacen ellos Para bien de vuestros hijos, Santo Domingo y el país Nosotros siempre contentos, felices por hacer una actividad como esta Y de compartir con los jóvenes, es lo que nos gusta Nuestra pasión es la educación y siempre estamos buscando educarles formales Y siempre con una educación de calidad y de calidez Buscando siempre que sea una educación integral Llena de valores Donde el joven solito entienda y comprenda Que en la vida siempre hay que esforzarse para ganarse las cosas Y que haremos la tierra de honor Grita joven con fuerza y con ansias Grita siempre tu honra y tu honor Grita fuerte y a todos los vientos Grita siempre colegio jamón Y al alzar nuestros hijos al cielo Orgullosos como hombres de bien Juraremos por siempre educarles Bajo el mando de Dios y el amor Orgullosos de un sachi la fuimos Sus retoños de vida y valor Con amor al emblema crecimos De jugante y hermoso Ecuador Grita joven con fuerza y con ansias Grita siempre tu honra y con dos Grita fuerte y a todos los vientos Grita siempre colegio jamón ¿Qué colegio son? Japón ¿Cómo? ¿Duro? ¡Japón! 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 Gracias por ver el video